Hoy, ex ministros de Castillo empezaron a desfilar por la Fiscalía, ahora zafan cuerpo y afirman que ninguno sabía de la decisión del autogolpe. En tanto, la presidenta Dina Boloarte anuncia que mañana se conocerá al nuevo gabinete ministerial. Todo esto y más hoy en ATV Noticias al estilo Juliana.